Las dejaron caer en la plancha para despertar el apetito en Olocuilta. En la pupusería Claudia encontraron la combinación perfecta entre el sabor y lo saludable. Y es que aseguran que esta delicia les subirá las defensas. Son las pupusas de garrobo. Doña Claudia es la inventora de este platillo al que agrega garrobo que preparó con tomate, chile, cebolla y otros vegetales. La inmune, así llaman a esta pupusa que lugareños se las están devorando por montones. Es la primera vez que me atrevo a comer este tipo de comida. La verdad que nunca me había arriesgado a probarla, pero esta pupusa está muy deliciosa. Esta delicia también lleva quesillo especial. Al abrir la de garrobo se ve similar a la de pollo, pero el sabor es totalmente diferente. Y lo mejor de todo es su alto contenido en vitaminas y proteínas que la hacen perfecta para quienes quieran reforzar el sistema inmunológico. Hemos descubierto que es uno de los animales que tiene en abundancia a subir las defensas de nuestro cuerpo. Entonces hemos tomado a bien a preparar esta pupusa. Actualmente ese rinconcito del Pucusódromo de Olocuilta es el único que sirve esta delicia exótica. José Méndez, código 21.